Tierra Blanca se encuentra muy triste, y a sus calles se están desoladas. No transitan los carros del año, ni se escuchan cogir la metralla. No hay sangre que puede ramada, solo hay luz con una milla llorando. No hay sangre que puede ramada, solo hay luz con una milla llorando.